Bueno, sí, una edición más de música en La Diagonal, con un domingo atípico, fresquito, para estar abrigado, pero ya el público empieza a llegar. El domingo pasado fue la primera edición de esta nueva temporada. Tuvimos una gran concurrencia de público, alrededor de 1500 espectadores en este hermoso predio. Hoy recibimos a más artistas de nuestra ciudad, músicos, bailarines. Hoy va a estar abriendo el escenario Peludo Díaz, la banda de rock Tarkus. Va a continuar Geli Spinozzi, con su gran voz, la agrupación de baile de jubilados que dirige Miki Navarro. Va a continuar el dúo Encuentros con todo el folclore, el espectáculo de danzas de tierra adentro, y va a estar cerrando una nueva banda de música tropical, Farsantes. Bueno, impresionante. Además, como vos decías, la concurrencia es la verdad que espectacular. Es como darle un poco de vida a este lugar. Sí, bueno, ya es una tradición los domingos en la Diagonal, durante el mes de febrero, que recibe en promedio cada temporada a más de 40 artistas de nuestra ciudad, todos brillando en el escenario de la mejor manera. Y es una forma también de darle un espacio al artista local, ¿verdad? Bueno, es en pronta de nuestra gestión fortalecer y respaldar a todos los artistas locales de todas las expresiones artísticas, de todos los lenguajes artísticos. También hoy nos acompaña el Taller Protegido con la cantina. Acá está Andrea con toda su gente. Con la cantina, total beneficio del Taller Protegido. Bueno, impresionante. Además, como vos nombrabas, el Taller Protegido, y hay otros puestitos que también se puede ver. Para aquel, tal vez, que todavía no se llegó hasta este lugar, todavía quedan algunos domingos de febrero. Quedan todos los domingos de febrero y el primer domingo de marzo. Te tengo que decir también que esto es una decisión política del Intendente Alessandro y de Camilo Alessandro, el Secretario General del Municipio, para que esto siga todos los domingos funcionando, para que todos los vecinos tengan garantizado el acceso gratuito al esparcimiento y para que los artistas de nuestra ciudad trabajen. Bueno, la verdad que impresionante. Los felicitamos a ustedes por este trabajo que están realizando. Y bueno, los dejamos porque ya damos a minutos de que comience el primer artista. Ya está prácticamente todo listo. Les agradecemos muchísimo la presencia todos los domingos en cada evento que hacemos. Y bueno, invitamos a todos los vecinos del Salto para los domingos que vienen en la Diagonal, a partir de las 20 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.